Aprovecho para informarles, lamentablemente, de este trágico incidente en la línea 12 del metro. Hay 26 personas que lamentablemente perdieron la vida. Sigue habiendo 33 personas que están hospitalizadas. De ellas hay 12 personas graves, 20 personas delicadas, este es el reporte médico, y una persona estable. De ellos, 23 están en hospitales públicos y 10 están en hospitales privados. Y hay 53 personas que ya se dieron de alta. Además, ellos tienen, en términos económicos, el derecho a la indemnización del metro. El metro, formalmente, en su póliza, tenía un apoyo de 350 mil pesos por deudo. A los deudos, a los familiares. Se le solicitó al seguro, a partir de un proceso, de que este monto era muy pequeño y que tenía que elevarse. Y hasta el momento, el trabajo que se ha logrado en este proceso de conciliación es que al menos será de 650 mil pesos. Por la póliza del metro. Están también los compañeros servidores públicos del gobierno en la ciudad, conociendo de manera directa en sus domicilios quién será la persona beneficiaria. De tal manera que puedan recibir el convenio, que lo puedan firmar de inmediato esta semana que viene y poder recibir esta indemnización por parte del metro lo más pronto posible.